Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Matiz que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta De robar mi sustento Aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Si tu mirada se tropieza en mí Ese accidente juro que yo no lo vi venir No tuve más remedio que sonreír Tú no tendrás otra salida que venir a mí Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sentido, aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Resbaló, me besó, no supimos cómo pasó Seducción, por error, fue accidente o fue tensión No me importa, no te importa, tú tienes la chispa que me hace explotar Voy, voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin, sin darme cuenta Te robaré un suspiro, aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Simplemente lo한다 No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar No sé qué va a pasar, cuándoampud Los fonts y lo centärkeos No sé qué va a pasar, cuánto tiempo tendré que esperar A 14€ misinagran la chispa que haber oído Mezita, cuándo llega